Tremendo cambio, la recordada actriz quien se hizo famosa por su participación en American Kids, Jimena Hoyos, se ha convertido en una de las representantes más influyentes en certámenes de fisiculturismo en nuestro país. Tras ello, Jimena Hoyos fue vista nuevamente en las redes sociales, pero con un estilo de vida completamente diferente, evidenciando no solo en su aspecto físico, sino también en su rutina diaria, mismo que comparte con sus miles de fans y amigos. La gran sorpresa fue su incursión en el mundo de los certámenes de fisiculturismo, donde ha conseguido varios logros, llegando incluso a convertirse en campeona nacional en su categoría. Sin embargo, pese a su éxito y logro de retos en su vida, la actriz ha recibido algunos comentarios negativos por su evolución física, hecho que ella habría preferido ignorar. Ante esto, la suma de apoyo fiel de sus seguidores, quienes no dejan de enojear y apoyar su crecimiento y cambio de estilo de vida, mismo que sigue alejada de las pantallas de TV.